Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y esto es Mestre Malcuadrado, en esta ocasión nos llegó otro paquete de MercadoLibre, esta es una figura de Vampresto, entonces vamos a ver que tal, me la saqué en una subasta, no me gustó como la empacaron, porque, o sea, estoy seguro de que la caja viene como aplastada, solo le pusieron como este forro, y ya, no es gran cosa, entonces esto hasta incluso puede ser perjudicial para la caja, y es mucho desperdicio, yo siento. Vamos a hacer unos cortes, a ver si podemos quitar todo esto, incluso lo hace más complicado de abrir, yo creo que hubiera bastado una caja, y listo. Bueno, le puso papel de boja, Vamos a ver si. Ahí va. Voy a hacer cortes por aquí Y aquí ya está Incluso aquí tiene el ceguito de Toy Animation Pero No logro abrirlo del todo Y aquí está A ver si puedo hacer unos cortes aquí Para sacarlo de la mejor manera No quiero dañar la caja Ahí está Eso es lo que les decía O sea bien protegido y todo Pero se arruga porque Este mismo plástico lo aplasta Pero aquí ya lo tenemos a la mano Dragon Ball GT Es Goku De Blood of Science Special 3 Aquí está aplastado Por lo mismo Aquí está el ceguito de Toy Animation Para que vean que es original Vamos a ver que más Aquí viene lo de las licencias Vamos a ver la caja Blood of Science 3 Aquí sería lo de la figura Es Goku Super Saiyan 4 La impresión Siento que le hace algo de falta No se ve del todo bien Cranky Entonces vamos a abrirla Simplemente hacemos un pequeño corte aquí Y vamos a sacarlo Ahí está Ah tiene otro Y supongo que tiene otro aquí Ahí está Facebook Van Presto Official Website Siempre vienen como En esta cajita Vamos a sacarlo así Sí huele a nuevo Ahí no hay nada dentro de la caja Vamos a poner esto por acá Y aquí está la figura Vienen cuatro partes Lo que es la parte de arriba El tronco superior Entre el interior Su cola Y su base Entonces vamos a abrirla Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y la sacamos Huele a plástico Sí huele a nueva Aquí está Aquí está la parte inferior Y esto Vamos a sacar esto La parte superior De Goku Aquí lo tenemos Se ve bien detallado Se ve bien detallado la verdad Se ve muy padre Se ve mejor incluso en persona Que en fotos O supongo que en el mismo video O sea tiene bastantes detalles Vamos a poner esto por acá Vamos a hacer otro corte aquí Y aquí sacamos lo que es la cola Y vamos a hacer otro corte aquí Para sacar lo que es la base Aquí está Y aquí tenemos todas las partes de este Goku Primero sería lo que es la base Es transparente Y dice Van Presto 2019 Made in China Me gusta que sea transparente Ahí podemos colocar a Goku Vamos a ver esta parte Aquí va lo que es la cola Lo colocamos Y de esta manera Ahí está Y la parte superior Son como de Los pones una vez Y ya no los puedes sacar Aquí está la figura Está muy muy padre Goku Super Saiyan 4 Bastante detallado Vean eso Recomendable totalmente 100% Y se puede parar supongo Pero si le gana el peso Entonces si tenemos que colocarlo Aquí en su base Supongo que iría así O al revés Ops Ahí está Supongo que va así Porque Tiene más espacio Acá Vamos a colocarla Ahí está Se ve increíble La verdad Me encantó Y me gusta Que la base sea así Transparente O sea que no sea Como negra opaca Porque O sea le da un detalle Muy especial Wow Totalmente recomendable Yo creo que les dejo El link acá En la descripción La pueden conseguir En Mercado Libre O En Zen Market Creo que también Ahí ya la tienen disponible Y pues bueno Eso sería todo Por este video Y pues bueno Antes de irme Quiero mandar un fuerte saludo A Caín González Cuyo cumpleaños Fue el 6 de octubre Muchas gracias Por el apoyo Felicidades Te mando un abrazo Unos saludos A Hansel También quiero mandar Saludos a Raf Enríquez Y finalmente A Alejandro Sandoval Muchísimas gracias Por su apoyo Espero les haya gustado El video Que sigan En esto del canal Que lo recomienden Y ya lo decidí Si voy a hacer Lo del sorteo Nada más estoy Preparando lo de las bases Así que muchísimas gracias A todos por el apoyo Y por el interés Y ahora si me despido Yo soy Archislas Esto es Misioner Alcuadrado Bye Misioner Alcuadro